Yo le quería conocer Con toda el alma Como se quiere Solo una vez Pero el destino Cambió mi suerte Quiso dejarme Sin su querer Y una mañana De frío invierno Sin darme cuenta Se echó a volar Y desde entonces Aún les espero No me resigno A la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo pacientes Le quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Yo le quería con toda el alma Como se quiere Solo una vez Pero el destino Cambió mi suerte Quiso dejarme Sin su querer Tan solo el tiempo Borrar podía Aquellos años De tanto amor Y una mañana Y una mañana De frío invierno De frío invierno Y una mañana De frío invierno Le quería yo tanto Le quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Para nunca volver De frío invierno De frío invierno De frío invierno